Buenas tardes. Son días en que hablamos mucho de seguridad, seguridad laboral, seguridad sanitaria y seguridad y soberanía alimentaria. Es también que los alimentos estén producidos en condiciones de dignidad desde el punto de vista laboral. Sea cual sea el territorio del Estado del que hablemos, si hablamos de trabajo en el campo, la situación dista mucho de ser buena. En el sur de Navarra, el sector primario vive una difícil situación con precios inadecuados también a los costes de producción. Y lo mismo ocurre si hablamos de los agricultores alaveses. Ese primer sector etiquetado como esencial, y efectivamente es esencial porque produce alimentos de primera necesidad y porque su actividad no se puede detener incluso en este estado de alarma en el que estamos viviendo. Hablaba de Álava y su viticultura, de esas vides en las que los tiempos no esperan y donde son necesarias actuaciones para que la cosecha que vendrá en septiembre se pueda dar en las condiciones esperadas. Hay necesidades temporales en tiempo y en número de personas. Y ante esta situación del COVID-19, este decreto facilita acertadamente las labores al favorecer las condiciones para que quienes están aquí en paro o cobrando diferentes prestaciones puedan trabajar en estos tiempos. Se plantean ayudas de flexibilización laboral, se da autonomía a las comunidades para decidir, se simplifican las tramitaciones, la burocracia, una reivindicación histórica del propio sector primario y que debería mantenerse, en nuestra opinión, más allá de este estado de alarma. Porque si ahora se puede hacer, ¿por qué? En condiciones normales, si es necesario, no se hace. Reconocer lo esencial del primer sector está bien, pero hay que darle herramientas, hay que facilitarle las cosas. Y que esta crisis nos sirva también para pensar en si lo que se ha venido haciendo hasta ahora era lo correcto o no. Si el modelo de las grandes empresas multinacionales y globalizadas es el que hace territorio, es el que cuida a las personas o es el de quienes piensan solo en su propio beneficio. Relocalizar el trabajo, el consumo y la producción puede ser una oportunidad de aquí en adelante para aprender a producir, trabajar y consumir de forma mucho más consciente. Decía al principio que en todos los lugares de trabajo de campo las condiciones son malas, pero aquí también hay extremos y hay condiciones extremas. Y como está pasando ahora, mientras estamos hablando en este hemiciclo, creo que es del todo procedente subrayar las condiciones de los jornaleros y jornaleras que ahora mismo están recogiendo la fruta en Huelva, de los cuales 5.000 siguen alojados en asentamientos en condiciones deplorables. Tenía unas denuncias del sindicato SAT, que me las he dejado en el descaño. Eran unas pocas, como muestra fehaciente de esto que estamos comentando. Eran unas pocas las que he imprimido, pero podrían ser centenares y son centenares. Y hablan de condiciones infrahumanas antes de la pandemia y ahora, con el COVID-19 girando alrededor, totalmente dramáticas. Se precisan medidas para acabar con esta situación laterante que debería avergonzarnos como sociedad. Se precisan medidas urgentes para dignificar la vida de los jornaleros y hay vías para hacerlo. Desde la creación de un patrimonio agrario por comunidades autónomas, donde las tierras que sean propiedad de las administraciones, las embargadas por los bancos o las que puedan expropiarse por interés social, puedan ser cedidas a corporaciones, a pequeños agricultores y a familias del campo, hasta la actualización de las tablas salariales de los convenios, que no deberían estar por debajo del salario mínimo interprofesional. Y esto, que parece tan evidente, sin embargo, no lo es. No es así. No lo es, al menos en Andalucía. Estaría bien que no lo olvidáramos al degustar esas maravillosas fresas, esos maravillosos fresones que vienen de Huelva. Vamos a votar a favor de este Real Decreto-Ley porque los cambios que se plantean van en sentido positivo, ya que modifican la norma para intentar aportar más seguridad al sector primario en la relaciones contractuales y, en definitiva, en repartir de manera más justa el valor añadido en la cadena alimentaria. Sin embargo, habrá que seguir con atención cómo se fijan los precios mínimos por producto, ya que los grandes distribuidores ya han advertido de que el valor de la competencia puede estar por encima de ganaderos y agricultores y porque pueden establecerse precios mínimos, según los baremos, de las grandes explotaciones muy tecnificadas y, por lo tanto, con unos costes económicos inmediatos menores, lo que iría en detrimento de los pequeños productores de perfil artesano que volverían a devaluarse por la precariedad de unos precios que no cubrirían sus costes inmediatos. Aquí también estos invisibles, no lo olvidemos, son los imprescindibles. Muchas gracias, Esquerra y Casco. Gracias, señora Izcurúa.